El Rústica Spa Hotel Boutique se encuentra en Tepoztlán, Morelos. Este establecimiento rústico y contemporáneo cuenta con piscina al aire libre, conexión wifi gratuita y restaurante. Las suites son luminosas, están decoradas en tonos claros con detalles de madera y tienen televisión de pantalla, plana, por cable, zona de estar y baño privado con artículos de aseo. Los huéspedes podrán pasear por el centro de Tepoztlán y visitar el mercado local, donde se vende artesanía, souvenirs y aperitivos. En el Rústica Spa se ofrecen diversos masajes y tratamientos por un suplemento. Además, este establecimiento dispone de salón compartido, mostrador de información turística y recepción abierta a las 24 horas. Este hotel está situado a 25 minutos en coche de Cuernavaca y a 1 hora y 20 minutos en coche de Ciudad de México. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.